Hola que tal, muy buenas tardes colegas médicos Hoy en mi canal de Youtube voy a tocar el tema de cáncer de vulva Este es un tema de los principales que se presentan en Enam con varias preguntas de ginecología y obstetricia Todo lo que son cánceres y enfermedades inflamatorias del aparato genital femenino son de los temas primordiales En lo que es Enam Vamos a hablar por definición, ya que esta es una entidad definida como una neplasia La cual es relativamente rara, la cual es común, la más común presentada sería el carcinoma escamoso O también conocido como cáncer de vulva, que es el más encontrado en estas pacientes ¿Cuál es su epidemiología? Ya básicamente este tipo de cáncer está ligado a mujeres de un grupo de edad de entre 65 a 75 años de edad Por lo que es un cáncer de vulva tipo 1, aparecerá en mujeres para aquellas que son menos invasivos este tipo de cánceres Y serán de mejor pronóstico Un tipo 2 se encontrará en mujeres mayores, por lo que es más común y es de peor pronóstico Aquí vamos a ver las relaciones entre enfermedades pélvico-inflamatorias Este, el virus del papiloma humano El cual este va a ser el tipo 1, el cáncer de tipo 1 En mujeres jóvenes y menores de 55 años Va a ser frecuente, este, ligado a estas enfermedades En el tipo 2, este, va a estar entre la sexta y séptima década de edad Y este se va a ser más infrecuente relacionado a este tipo de infecciones Sus subtipos histológicos en el tipo 1 Será el condilomatoso y vaciloide En el otro tipo 2, será el escamoso bien diferenciado La frecuencia de afección vaginal va a ser mayor en el tipo 1 y menor en el tipo 2 Estos se van a asociar al líquen, este, infrecuentemente en el tipo 1 En el líquen escleroso y en el plasia, este, celular escamosa Y frecuente en el tipo 2 Aquí vamos a ver unas imágenes De este, como imagen de referencia De este tipo de lesiones En los labios, este, menores Aquí vamos a verlo ya, este, dentro de la lesión De la vulva ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que las pacientes presenten este tipo de cáncer? Serán, este, tabaquismo Cáncer de cervix, virus del papiloma humano Enfermedades infecciosas vulvares Que van a ser, este, continuos De presentación continua Distrofia vulvar con atipias ¿Cuáles van a ser las clínicas que van a presentar? Básicamente, dentro de, van a ser sintomatología principal Un prurito vulvar De larga duración En mujeres de larga, de Una edad avanzada, obviamente En ocasiones Va a haber este hinchazón con masas Una ulceración Sangrado y localizado Esto va a estar localizado mayormente en labios mayores Y menores El diagnóstico será de elección por medio de biopsia Con una aplicación del test de Collins ¿Cuál va a ser la extensión? Este se va a referir a dicho que cáncer Este cáncer Tendrá una capacidad de Extenderse hacia anexos Y se irá por vía linfática Esto va a dar una propagación importante de la enfermedad Y va a ser una causa frecuente de fracaso en su tratamiento Aquí vamos a ver una estadificación de Figo En la cual nos va a decir que cero No hay un carcinoma No hay un carcinoma de una clínica de carcinoma In situ O este intrepitelial Un 1 que va a ser un tumor conformado O confinado Mejor dicho Hacia la vulva de 2 centímetros o menor De diámetro El cual este no hay ganglios afectados No hay ganglios sospechosos 1A que va a ser este invasor del estroma 1B y con menor este Un tamaño menor de un milímetro 1B que va a ser invasor del estroma Mayor de un milímetro Estadio 2 Que va a ser este T Este va a ser con tumor Este hacia la vulva Con más de 2 centímetros de diámetro Y no habrá ganglios inguinales sospechosos En el T En el 3 Este va a haber un tumor Este De tamaño con una diseminación adyacente A lo que es la uretra La vejiga La vagina O ambas Hacia periné y llano Y también este Hacia los ganglios linfáticos Dos ganglios linfáticos Se van a encontrar clínicamente Con sospecha Este Dentro de la parte de la ingle Se van a palpar Inflamados O ambas cosas En lo que es el 4A Vamos a ver que va a ser un tumor de Puede ser de cualquier tamaño Va a haber diseminación Hacia la mucosa vesical Musculosa rectal O ambas Y esto va a incluir básicamente Este La mucosa uretral El hueso E inclusive metástasis ganglonal A la región bilateral El 4B Ya este Con una distancia Incluyendo a ganglios Pelvianos ¿Cómo va a ser el pronóstico? Pues básicamente va a ser En base a la estadificación anterior Este pronóstico Obviamente que entre más Este alto sea Más va a ser este Malo el pronóstico Entre más haya afección A ganglion linfático Si se haya diseminado más Obviamente va a ser peor El pronóstico Su supervivencia aproximada Va a ser de un 50% Lo cual va a ser este El factor de una buena supervivencia Y una este Excepción De la afección Como un factor Determinante Ya el tratamiento De hacer de elección Esto dependerá De una resección De bárgenes De aproximadamente Entre 15 A 20 milímetros Por lo que También Van a ser Diversos autores Los que refieran Cómo se va a hacer Esa selección De ganglio Sentinela Y esa resección De la canadina Inguinal Femoral En casos Como los estadios 3 y 4 La quimioterapia Tendrá resultados Refieren los Autores Un resultado favorable Sería de mi parte Todo por esta clase Los invito A que Se suscriban A mi canal De youtube Para que Lleguen las Notificaciones De todos los Videos Conforme los vaya Subiendo Y dejen En cualquier duda Su comentario Muchas gracias Hasta luego